Ahí están nuestros públicos, chumbimentanos de Chala, la gente que se encuentra, la bandera de la ciudad, 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 la bandera de la ciudad. Yo no quiero que me pregunte por mi nombre y por mi talla, aquí estoy y aquí me traigo, un valiente ordinación, un valiente chumbilicano. Hoy día, 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 hoy ¡Aquí con orgullo! 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 ¡Adios! Gracias por ver el video.